Hola, desde las estrellas he visto maravillas, pero ninguna tan especial como el calor de un hogar terrestre. He aprendido que el amor y el cuidado transforman cualquier espacio en un santuario. En tu nuevo punto casa descubrí que la felicidad se construye con momentos juntos y sueños compartidos. Entonces, hagamos que cada rincón del mundo un lugar para llamar hogar, donde cada día es una oportunidad para vivir plenamente con amor y armonía dentro de nuestro planeta. Suscríbete.